Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno arrancamos este fin de semana, ya por fin, aleluya, puedo entonces continuar mi serie de saqueos, ya que durante la semana como vieron estuve haciendo muchos saqueos normales y corrientes para subir mi nivel de amenaza y todos eran malísimos, como siempre al inicio todos son una porquería y probablemente el título de este video sea la importancia de llevar al nivel de amenaza a la mayor cantidad de calaveras posible 4 calaveras es lo mejor y mantenerlo allí por la mayor cantidad de días o tiempo posible, entonces por supuesto esta serie llegó como al día 40 o algo así, la tuvimos que cortar por las vacaciones de diciembre por lo tanto este va a ser el día número 1 de nuevo, continuando la serie pero reiniciada, día número 1 con nivel de amenaza el 4, la vez pasada creo que llegamos al día 50 y algo vamos a ver hasta donde podemos llegar en esta oportunidad, ya vine a la base y regresé, tenía un solo C4, me traje otro porque creo hay torretas detrás de estos muros hay una torreta por aquí arriba, ahí está y por el otro lado creo que hay otra, por lo tanto yo creo que lo más seguro es que como hay torretas y paredes nivel 3 debe haber otro muro de paredes nivel 3 adentro, no lo sé realmente y nada, vamos entonces ya al grano, de verdad que hagan todo lo posible sé que hay una misión, una misión que está bugueísima que es la de conseguir dos motores, eso ha fastidiado a muchísimas personas que por supuesto no tienen monedas o se le tienen bugueadas esa misión, pero de resto de verdad que hagan todo lo posible por nivel de amenaza el 4, mantenerlo allí, saquear, 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 saquear porque van a ver que se va a llenar de armas y lo vamos a ver acá, porque ya van a ver que a partir de ahora vamos a estar saqueando un montonazo bueno, una vista general, vieron allí que hay dos torretas, un montonazo de cofres por afuera o de meses de trabajo que no me interesan hay un montonazo de trampas de pinchos, la mayoría están destruidas y nada, vamos a entrar entonces directamente por aquí está la torreta, así que yo me voy a alejar un poquito de ella porque por lo general son torretas troll y voy a colocar el C4 en todo el centro, ok, más o menos por aquí creo que es el punto medio por supuesto con el primer C4 ya aparece la primera borda y estoy emocionado, ¿no? porque esta es una serie que la abandoné en diciembre ya que claro, al estar en casa de mis padres de vacaciones se me complicaba un poquito saquear todos los días pero luego en enero cuando volví a mi casa intenté subir el nivel de amenaza y lo tenía bugueísimo y me frustró bastante, casi un mes después que vamos a retomar todo esto y estoy contento, estoy muy contento la verdad, a ver lo que les decía, ¿no? entonces otro muro nivel 3, era bastante lógico he saqueado tanto, tanto, oh, venga, vieja, pequeño, bien he saqueado tanto, tanto que ya estoy acostumbrado a más o menos cuando veo las bases digo, esta base va a ser así seguramente o esta base va a tener esta característica lo más probable la verdad es que tengo mucho roble como no he estado saqueando y no me ha estado rompiendo paredes en mi casa se me ha acumulado mucho el roble en diciembre, farmé bastante y con el fuerte musgo yo recuperé muchísimo roble que invertí ya entonces no es algo que me impresione mucho vamos a colocar acá pero de igual manera conseguir 22 tablones de roble ya refinado está bien, bien, bien otro muro del 3 bueno, esto es un problema y esto es un problema bien, bien serio porque yo tengo un C4 en mi buzón no hay ningún problema en ese sentido me puedo bajar un C4 en el buzón pero al yo bajarme cosas del buzón no voy a poder utilizar la técnica de dejarme morir para dejar cosas en la motocicleta y eso por supuesto fastidia déjame ver que hay acá ¡ah! bien, venga vieja oye, más roble un SCAR la mejor arma para el búnker lo cual también es fantástico ropita creo que prácticamente un set completo dos piezas de motor aluminio bien no es un mal saqueo ya por lo menos por el sentido de conseguir cositas de calidad estamos contentos ahora déjame ver bueno, la verdad es que no vi si puedo cruzar a la derecha déjame colocar aquí como que mi mejor loot acá acá van tres armas tres armas muy buenas la gasolina incluso de la motocicleta vamos a sacarla de alguna vez pero para hacer la primera venganza creo que arrancamos con pie derecho esto lo vamos a borrar y de allí estamos bien bueno, bastante roble curación tres buenas armas dos piezas de motor ropita al 100% algo de aluminio que probablemente se lo dé a los saqueadores esto ya lo registré sí y ahora vamos oye, el control de Blue Stacks no está funcionando tengo que realizarlo pero será después dejamos todo esto acá y sí C4 para todos lados bueno, va a ser interesante voy a bajar un C4 del buzón aquí va a haber dos cosas primero que utilizar tres C4 en un saqueo ya limita muchísimo lo que voy a estar consiguiendo no sé si habré entrado por el mejor lugar ala oh, bueno no está para nada mal oye, está haciendo un saqueo muy bueno pero me está costando una muy buena cantidad de 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 C4 me pregunto si hubiese sido un poquito mejor entrar hacia la izquierda por algún punto claro si hubiese sabido dónde estaban exactamente las cosas probablemente hubiese entrado por la izquierda o capaz esto es una fortaleza o una casa con puras paredes así como una colmena pero de puras paredes nivel 3 quien quita y que Fira haya colocado algo así medio medio trolazo vamos a dejar esto acá esto acá pero no está mal no está para nada para nada mal el saqueo oye ahí me aumentó un poquito el nivel de amenaza con la torreta que es raro me pregunto si gastarme otro C4 habrá acá ya que me está subiendo el nivel de amenaza como un subnormal déjame apretar aquí bueno la verdad es que es un poquito indiferente estamos llegando al nivel 200 voy a bajar otro C4 ahora para dónde lo pongo será que lo pongo hacia la derecha o lo pongo todo recto sigo rompiendo todo recto va a ser que si lo coloco recto probablemente solamente consiga vamos a ir derechito si me preguntan creo 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 si no me falla la memoria que este es el primer saqueo en mi vida que utilizo 4 C4 capaz de ser el título del video ahorita lo pensaré cuando lo vaya a montar 4 C4 en un saqueo creo que nunca creo que nunca he utilizado de hecho yo pensaba que no se podían utilizar 4 saqueos en una perdón 4 C4 en un saqueo porque de paso el C4 está rompiendo siempre un baúl y entonces es el ruido que hace el C4 por romper el baúl y la pared una bengala 20 que puede ser por esto esto por esto esto por esto esto por esto uy eso también está bueno y me voy ok interesante interesante el saqueo va bastante bien no es una cuestión así de wow que botinaco me estoy lanzando acá pero me conseguí otra bengala esto probablemente me dé un par de cobre con algo de suerte ok esto lo podemos pasar para acá esto lo gastamos esto puedo pasarlo para acá y me quedaría espacio me voy a gastar otro C4 ahora si ahora si en mi vida me he gastado ya título del video no me he gastado nunca 5 C4 ahora si me preguntan vale la pena gastarse 5 C4 por este look que estoy consiguiendo no para nada es que ya incluso 4 C4 diría que no vale mucho la pena o no sé está allí ya 5 no lo creo 5 C4 son muy valiosos y muy difíciles de conseguir pero el 1 está malo y bueno para temas de video por lo menos está interesante ahora quienes de ustedes han gastado 5 C4 en un saqueo creo que va a ser un buen título de video ya me dirán ustedes en la parte de abajo de los comentarios si ha saqueado esta base y si a los lados había mejor loot y al final la terminé cagando pero voy a abrir por acá porque la torreta me está fastidiando del otro lado muchísimo entonces la coloco aquí abro rápido y me voy vamos a colocarla 5 C4 a la verga me mames rápido oh aquí se abrió todo hacia los lados ok bueno este si fue un desperdicio y bueno yo me voy a ir ustedes saben que a mi me gusta jugar mucho con el grande si me preguntan por supuesto es un desperdicio de C4 pero quitando vamos a suponer que no me gaste los C4 porque claro yo lo hago porque quiero que el video sea lo más interesante posible pero fue un buen loot quitando los C4 fue un buen loot pero fue bastante acero bastante roble con la bengala por lo menos fueron la escopeta la minigón la scar y la bengala 4 buenas armas casi con full de vulnerabilidad la AK si no tiene mucha vulnerabilidad por aquí voy a conseguir algo de cobre más los cuponcitos algo de ropa el gasto no fue tampoco demasiado excesivo dejando a un lado los C4 y bueno díganme en la parte de abajo de los comentarios si alguno de ustedes alguna vez yo no me imaginé realmente que tuviese la posibilidad de gastarme 4 perdón 5 C4 en un saqueo pensé que ya al utilizar máximo 4 ya la barra de río estaba o estaría en 100 pero me dio para 5 C4 ya esto por supuesto me da una idea en el futuro porque yo siempre he temido incluso utilizar 3 C4 pensando que no iba a poder saquear nada porque utilicé 4 C4 antes de llegar al 5 C4 utilicé 4 y abrí 4 cofres que fueron 4 cofres bastante buenos en todo el centro de la fortaleza no sé estuvo creo que va a ser interesante día número 1 bueno entonces retomamos la serie dentro del canal muchas gracias a todos los que me han estado mandando Botinacos y sus mejores casas de suscriptores que me las pueden mandar a botinacos arroba gmail.com espero que les haya gustado el video no olviden de compartir si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima golpecas hasta luego